Parece que se hace fácil. Más rica no puede ser. Poster crema de chocolate y el lomo cuatro quesos. Total, después con la zumba bajamos todo. ¡Claro! ¡Vamos con todo! ¡Qué encanta! Bueno, arrancamos entonces con esta súper torta de chocolate y avellanas que tiene en el medio esa pasta riquísima que está dentro de los bombones, que es un bombazo, como dice mi amigo Georgie. ¡Vamos con todo! ¿Y cómo arranca entonces la base de esta torta? ¿Viste que siempre te hablo de galletitas con manteca? Sí. Bueno, esta vez quería una base un poco más abiscochada. ¿Sabés qué hice? Agarré magdalena. Sí. ¡Mafis, magdalena, resto de budín! Cualquier cosa que tengas que te haga una amiga un poco más esponjosa. ¡Qué buena que queda! La fui destrozando toda con las manitos de a poquito. Y a diferencia de la base de galletitas que te pido siempre que le pongas la mitad de manteca que de bizcocho, acá le vas a poner nada más que un cuarto. ¡Bien! ¿Se entiende? ¡Claro! ¡Porque ya tiene la magdalena! ¡Exacta! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Estás con tutti! ¡Estoy a full! Porque es bien húmedo, ¿eh? Porque es bien, bien, bien húmedo. Y yo quería una base que sea muchísimo más abiscochada. Entonces ahí fíjate lo que vas a hacer. Vas a ponerle la manteca a estas miguitas de budín o de torta o de... ¿Viste que se te van quedando como restitos en casa? Sí. Te queda una galletita que más o menos, un pedacito de budín que no sé qué. Unos frascos. Unos frascos. Unos frascos. Una factura que... ¡Claro! Bueno, con todo eso te vas a hacer esta súper base de torta que es una... ¿La factura también? Sí. Va, va. Porque cuando te queda media duringuí que no... Entra todo. En la casa es dulce. Sí, sirve, sirve. Trata de que no sean las que tienen relleno. Claro, claro. Que no tengo dulce de leche adentro, una pastelera. No. Ahí te vas a hacer una base. Que a diferencia de la base de cheesecake, que es una base bien finita, esta va a ser una base gordita. Ah. Quiero que fijate que si ves el terminado vas a ver que tiene una base bastante gruesa. Sí, alta, alta. ¿Por qué? Porque como es blandita y es tipo una espuma, una mousse, yo creo que cuando la cortes no se te desgrane. Uy, qué rico. Se te desarme la base, tiene una base bien consistente. Bien. Esto a la heladera. Bien. ¿Mucho tiempo? No. 10, 15 minutos. Porque esto solidifica enseguida. Ah, nada. Nada, nada. Porque esto no necesita horno. No necesita horno, está todo cocido. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hoy la hace malaica la torta. Sí. Por otro lado, te voy a enseñar el secreto para hacer cualquier mousse, cualquier crema. Vas a usar tres ingredientes. Vas a usar una crema a medio punto. ¿Qué significa medio punto? No sé, no tengo una más mínima idea. Decime. La monté, la monté, es que la batí un poquito. Ah. Sin azúcar, pero no llegué a punto, Santillín. No es que la tenés como para un copete. Quedó chica la zona más. La abandonás antes de que se termine. Exacto, le falta un poquito. Por otro lado, entonces, te voy contando qué tengo. Acá para este relleno, 600 de crema batida sin azúcar. ¿Por qué? Porque voy a mezclar, no, no es light, voy a mezclar por otro lado y acá viene, voy a mezclar 240 de chocolate, que acá te voy a dejar elegir. La receta dice chocolate amargo. ¿Te gusta una mousse de chocolate con leche? Ay, queda muy dulce. Muy buena también chocolate con leche. O sea, puedo cualquiera de los dos. Podés cualquiera de los dos. ¿Y qué le vas a incorporar? Mirame acá. A ver. Son 280 gramos. ¡Qué rico! De esta pasta, Julio, esta pasta de avellanas, la ubicás, la que viene en el... Sí, seguimos. La italiana, la italiana. La pasta de avellanas. ¿Cómo no la dimos para la tostada antes? Sí, sí, esa, esa. La teníamos guardadita esa. Esa. La bomba de remota. Esa que es tremenda y la vas a unir con el chocolate. Ahora, ¿no te gusta la pasta de avellanas? ¿La querés hacer de chocolate y dulce de leche? No, sos buena persona si no te gusta. Le vas a agregar chocolate al dulce de leche. Dulce de leche al chocolate. Dulce de leche al chocolate. 240 de chocolate. Bien, de chocolate. De chocolate, 280 de pasta de avellanas. Y acá es incorporar la crema, entonces, con la mezcla de chocolate y avellanas. ¡Uy, Dios! Ahí, con movimientos envolventes. Ojo al piojo acá. ¿Qué pasó? ¿Qué te expliqué de la crema? ¿Qué te expliqué de la crema? ¿Qué te expliqué de la crema? Que todavía no estaba del todo vaciado. Claro, pero que tampoco le falta una eternidad. Si yo acá me hago la canchere y me quedo batiendo una hora, ¿qué me pasa? Se sigue haciendo. ¡Claro! Se sigue montando la crema y se te puede cortar. Por eso es importante que te explique movimientos envolventes para que no se corte. Y, por último, ¿qué le vas a agregar? Le vas a agregar un merengue italiano que está hecho con 6 claras y con 360 gramos de azúcar. ¡Qué rico! ¡Ago el merengue! La primera parte, mucho que no te importa, ¿viste lo que es esto? Mucho que no te importa para equiparar un poco las densidades. Y la segunda parte, sí me la vas a incorporar con movimientos envolventes. Envolventes. ¿Qué te expliqué de la crema? ¿Así, no? Sí, sí, sí. Ahora voy a hacer envolvente. Mirá, mirá, mirá. Yo estoy casirio y la zumba. No puede quedar metida. Y el morocio me la acompaña. Acá me saco el tránsito de abajo. Sí, se va, se va. ¿Por qué? Porque esto es ahí. Tac, tac, tac. Del centro hacia afuera. Se ve más girando el bowling y vas haciendo este movimiento. Ahí, bien envolvente hasta unificar. Se ve esto así como está, ¿sabés qué es? ¿Qué es? Esto es una mousse de chocolate con crema de avellana. Así como está en copa, es buenísima. Postre para hoy a la noche. Tremendo. Y es fácil, chicos. Hoy lo haces torta. En este caso, como hice yo que agarré la base esta que te mostré, de el budín con la manteca, le puse esto. ¿Y sabés a dónde lo llevé? ¿A dónde? Al freezer. Ah, mirá. ¿Por qué? No lo llevé hasta la heladera. No, lo llevé al freezer. Porque me gusta que esté vista, que esté congelada, que la corte y esté consistente. Ah, les voy a contar algo. ¿Se acuerdan que era de chocolate y avellanas? Sí, pero faltó algo me parece, ¿no? Bueno, entre la capa del biscuit y la capa de la crema, había que ponerle avellanas abajo. No nos olvidamos. Entonces, fíjate que acá en la terminada vas a ver que tengo biscuit, avellanas y crema. Y en esta, ¿sabés qué tengo? Tengo biscuit, tengo crema y arriba voy a tener. Me gusta los cambios. Me gusta. Hay que innovar. A favor de los cambios. El techito de avellanas se va esto. A la heladera lo dejas más o menos unas tres o cuatro horas, capaz que cinco. Al freezer, perdón, hasta que se te solidifique bien. Y una vez que solidificó, me la sacás del molde y mirá lo que es esto. ¿Cómo que se llama eso? El acetato me encanta. Esto es una torta. Qué linda. Luz de chocolate y avellanas. Qué bombita. Perfecta, divina. Y la decorás con lo que querés. Yo elegí chocolate rallado blanco, negro, un frutito rojo. Esto ya es más una excusa porque la torta ya la tenés lista y resuelta. Queda bien el chocolate con el chocolate, ¿no? Sí, me encantó. Y bueno, chicos, ¿era una pavada o no era una pavada? Era una pavada súper fácil, Chantal, gracias. Liquísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!